Cuarta parte de 10 cuartos. Cuarta significa división entre 4 y siempre la división viene en la parte de abajo de la fracción, o sea se va a encontrar con este 4, justo así, cuarta. Ahora, ¿se podrá simplificar? O sea, a ver, por ejemplo, el de arriba se puede dividir entre 2. ¿Abajo alguno? Sí, por ejemplo con él, así, a cada uno entre 2. 10 entre 2 a 5 y abajo 4 entre 2 a 2. Ahora, este 5 solo puede ser dividido entre otros 5, pero abajo ninguno se puede entre 5, por eso termina ahí. Respuesta 5 y abajo 2 por 4, 8. 5 octavos. Respuesta.